De particular interés de todos los salteños que nos tienen que importar como ciudadanos, a todos, porque se trata nada más y nada menos que de un órgano de control que hay en la provincia, se trata de la Auditoría General y se han puesto en discusión nuevamente determinadas cuestiones porque ayer la Comisión de Auditoría de la Cámara de Diputados, ayer no, el día martes, voy a corregirme, el día martes se trabajó sobre la propuesta de dos nuevos auditores, a uno se le estaría renovando en ese lugar, otra persona ingresaría, pero bueno, no se trata de profesionales que estén vinculados con las ciencias económicas, que era lo que ya se había planteado y lo que habíamos discutido ampliamente aquí en este mismo estudio, en la política en debate, algunos viernes atrás, ¿no? Así que bueno, instaurado este tema, un tema muy polémico porque tiene que ver con el control de las cuentas públicas y obviamente de cómo se gasta el dinero de los salteños, hemos decidido convocar a quienes representan a dos órganos que están vinculados y que están nucleando además a todos los profesionales de las ciencias económicas que ya habían explicado su postura cuando se presentaron ante la Comisión de Control de la Convención Constituyente semanas atrás. Está Armando Simes en de Viel que con nosotros, ustedes ya lo conocen, él preside lo que es justamente el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, le damos la bienvenida. Armando, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, para hablar de este tema que la verdad que sigue generando polémica, ¿no? Sí, yo creo que más que polémica, lo que ha generado hoy con lo que hemos conocido sobre el acta de designación prácticamente, sería porque es una propuesta, pero obviamente ya tiene todo el camino aceitado, hemos quedado realmente decepcionados. Mi palabra personal, no como presidente del Colegio de Graduados, sino como ciudadano, es decepción. Decepción porque también hubo todo un planteo, hubo todo un desarrollo de lo que se pretende de esta reforma constitucional y de transparentar determinados espacios justamente para tener una provincia más eficiente, más eficaz en muchas áreas. También nos acompaña el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, estamos hablando justamente del señor López López. ¿Cómo estás? Juan Pablo, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Mabel, por la invitación. Bueno, estamos acá al pie del cañón, la verdad que muy contento trabajando en forma más encomunada con el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, en lo que nosotros sentimos una afrenta para nuestra profesión. Así que la verdad, contento por la invitación, pero lamentablemente muy preocupado por las situaciones que estamos pasando con lo que vos estabas comentando. Hermosín Daegues también nos acompaña, es el vicepresidenta primera del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bueno, hay un documento también muy contundente que ha sido elevado hoy, que ya circula por los medios de comunicación, donde justamente el colegio con el Consejo han sentado una postura, una postura que ya había sido expresada, como les decíamos, semanas atrás en lo que fue esta reunión de la Comisión de Control, de la Convención Constituyente, pero que parece que hubiese caído en saco roto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias. Siempre un placer estar con ustedes, saludando a la audiencia y a los profesionales en Ciencias Económicas. Efectivamente, frente a esta temática sobre la que nos hemos referido muchas veces en los meses que han pasado, claramente la postura de los profesionales en Ciencias Económicas, en este caso, ejerciendo como autoridad del Consejo de Ciencias Económicas de Salta, manifestamos nuestra preocupación, nuestra desilusión y rechazo a las nuevas postulaciones que se han realizado para que actúen como auditores en la Auditoría General de la provincia. A nosotros nos parece que ese órgano colegiado, vital dentro del control de la hacienda pública, debe estar mayoritariamente integrado por contadores públicos, que son quienes tienen la incumbencia respectiva, y presidido ese órgano también por un contador público. Y si bien es cierto, esa reforma no se ha materializado totalmente porque todavía están trabajando los constituyentes, lo cierto es que en estos días hemos conocido que a nivel de la Cámara se han postulado nuevamente dos abogados, uno que renovaría su mandato y una profesional también de las ciencias jurídicas que se integraría al cuerpo. Y no estamos haciendo ninguna apreciación personal respecto de ellos, ni tampoco de la profesión que enmarca dentro de las ciencias jurídicas, sino que nosotros estamos defendiendo la incumbencia profesional del contador público, que por ley nacional tiene dentro de esas incumbencias la auditoría financiera, que en este caso sería la auditoría financiera gubernamental. Al profesional que le cabe ese rol, y ese rol que está dado por el Estado es al contador público. De modo tal que nosotros hacemos un llamado, tanto a los diputados como a los senadores que nos representan, e informamos a la ciudadanía en general que bajo ningún punto de vista nos parece aceptable esta conducta de nombrar nuevamente a dos abogados. De modo tal que si eso se materializa, que nosotros estamos pidiendo que se revise, quedaría integrado ese cuerpo por tres abogados, un licenciado en administración y solamente un contador público. La verdad que no estamos para nada de acuerdo, nos parece totalmente desacertado, y como dije, está en pugna con la incumbencia profesional del contador público. Hay una propuesta muy puntual que ustedes han hecho extensiva a la sociedad, que la han puesto en conocimiento de todo el mundo, porque específicamente, además de la incumbencia, digamos que ustedes hacen hincapié en que tiene que haber una mayor integración de profesionales de las ciencias económicas en un órgano tan importante como es la auditoría. Armando. Simplemente, y para no olvidarme, traigo la Constitución de Salta, cuyo artículo 169 señala claramente que la sindicatura de la provincia es el órgano de control interno presupuestario, contable, financiero, económico, patrimonial y legal de la hacienda pública, provincial, centralizado, descentralizado. Es decir, no se nos puede pasar por alto que el legislador ha elegido cuidadosamente el orden de las palabras, y lo que está diciendo esto es incumbencia claramente identificable con el contador público nacional, que ha sido preparado en toda su carrera, y si todavía en nuestra presentación que hicimos ante esta comisión que se constituyó hace unos días para escuchar nuestros informes de varios contadores públicos ligados a la tarea de auditoría, hemos internalizado que la intención legislativa, vuelvo a decirlo, ha sido mayoritariamente auditoría, control, y fíjense las palabras que ha utilizado y el orden en que las ha utilizado. No ha dicho que la auditoría legal, eso lo dejó para el último. Comenzó con la auditoría presupuestaria, del contable, financiera, económica, y que me disculpen los primos hermanos abogados, porque así lo siento, ellos no tienen esas incumbencias. Obviamente no quiere decir que no la puedan obtener a través de una especialización que se merece, pero hay algo más. En este pronunciamiento conjunto que estamos haciendo entre el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y nuestro Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, estamos diciendo que el acta donde se eleva al Senado la propuesta de dos nuevos integrantes, o uno de ellos reelegido, en la Auditoría General de la Provincia, ha sido producto de una selección y nos dicen con qué pautas, con qué antecedentes, con qué fundamentos, cómo se ha evaluado, si es que se ha evaluado, y cuando dije frustración, cuando dije decepción, digo claramente, toda nuestra alocución frente a los señores diputados que nos acompañaron hace muy poco para obtener de nosotros una idea de qué es la Auditoría y quiénes deben ejercerla, figuraba el contador Roberto Mario Rodríguez, el contador Sergio Gastón Moreno, el contador Federico Mateo, el suscripto, que nos hemos explayado in extenso, muchísimo, hemos respondido a muchísimas preguntas de la gente que integraba la Comisión y quedó muy en claro qué es lo que estábamos proponiendo. No es una cuestión corporativa, es una cuestión simplemente de sinceridad, cerrar cómo debe estar compuesta una auditoría seria, responsable, de la cual se pretenda solvencia, fundamentalmente solvencia. Y hacemos alusión a que esta forma de elegir, seleccionar, ya la pongo entre comillas, está contraria a lo que dice el artículo 16 de la Constitución Nacional, cuando habla de cómo se debe acceder a los empleos en función de la idoneidad. La palabra idoneidad es constitucional, no se ha respetado en este acta. Bueno, queda clarísimo el mensaje. ¿Qué cuestiones tendrían que tenerse presente de acuerdo a la postura tanto del Consejo como del Colegio para que efectivamente haya una integración distinta y una integración que pueda hacer un análisis técnico realmente eficiente, de los gastos que se llevan adelante y que pueda volcarlo en ese informe final que ustedes decían, incluso tiene que estar firmado o presidida la auditoría por alguien especialista en ciencias económicas? ¿Qué cuestiones son importantes en ese sentido, Juan Pablo? Bueno, nosotros en la propuesta que elevamos a la Convención Constituyente, precisamente en la Comisión de Control Público, lo que estábamos estableciendo es que necesitamos que esa conformación sea de tres contadores, encabezada, presidida, mejor dicho, el órgano colegiado por un contador y dos profesionales en ciencias jurídicas, con el aditamento de que ellos sean elegidos a través de un concurso de oposición de antecedentes. Nosotros vemos fundamental que el órgano que tiene una trascendencia constitucional y además es el más importante órgano de control que tiene la provincia, tenga profesionales acorde a la incumbencia que demanda el ejercicio, que demanda ese ejercicio de control. Nosotros creemos que el profesional, no es que nosotros creemos, sino la ley de profesionales establece que la incumbencia es exclusiva del contador en la rama de auditoría. Y por eso es que nosotros, en ese decálogo de lo que nosotros pretendemos que tengan en cuenta a la hora de elegir al profesional, es que sea un profesional absolutamente reconocido, que tenga antecedentes, que se puedan evaluar y que la terna que se presente para la futura elección luego de haber sido analizado por un tribunal, venga con un orden de mérito, de manera tal de que uno sepa cuáles son los antecedentes de cada uno de los colegas que se han presentado. No solamente los colegas contadores, sino también de los profesionales en ciencias jurídicas. En ambos casos, para la conformación de los abogados y para la conformación de los contadores, nosotros hemos propuesto que se realice a través de este concurso de oposición de antecedentes y que tengan especializaciones que tengan que ver justamente con el control de la hacienda pública. Así que nosotros, la verdad, que tomamos esto como una afrenta a lo que se propuso, a lo que estuvieron de acuerdo los convencionarios constituyentes y al espíritu de la convención constituyente que justamente tiene ese espíritu que planteó también el vicegobernador de limitarle el poder del poder ejecutivo y acortar los plazos de los mandatos. Entonces, dentro de ese esquema, de ese razonamiento, nosotros también proponemos que los profesionales que asuman dentro de este órgano colegiado solamente cumplan un mandato. De manera tal de que sean absolutamente libres en ejercer correctamente su profesión, ejercer correctamente el ejercicio del control sin tener que las presiones por parte tanto del órgano de la legislatura como del poder judicial, del poder ejecutivo. Perdón. Bueno, acá hay una persona dentro justamente de estas postulaciones que estaría siendo reelegida digamos en el cargo que viene ocupando. Así que también eso es llamativo que todo lo que se haya hablado digamos no se tenga presente sobre todo en medio de lo que es ya la reforma constitucional parcial que se lleva adelante en nuestra provincia. ¿Cuáles son esos fundamentos Hermosinda en relación justamente a esto que planteaba Juan Pablo que lo menciona Juan Pablo de la no reelección? Ustedes lo han planteado claramente, lo han expresado y bueno, está bueno desarrollarlo para que la gente también lo entienda. Sí, fundamentalmente tiene que ver con dos principios que se nos han transmitido cuando se puso sobre la mesa esta reforma parcial de la constitución. Uno de esos principios o de esos objetivos es limitar a la política y el otro es que sea transparente con más lo que había mencionado el contador Simesen referido a la idoneidad de quienes ocupan los cargos públicos. Entonces, si se hace una buena selección que desde nuestro punto de vista debiera ser por concurso público de antecedentes y de oposición entonces ahí estaríamos garantizando la idoneidad y además darle un plazo razonable que si son idóneos en ese plazo razonable van a poder llevar adelante su rol sin reelección para que no estén atados justamente a lo que se está tratando de desatar que es ese nudo de quienes tienen que tener una equidistancia o una independencia como es el auditor del poder político porque si tienen esa posibilidad de ser reelectos ya existe allí un ingrediente que entraría voy a usar esta palabra pero para ser gráfica en negociación de si me renuevan o no me renuevan entonces nos parece que deben tener un plazo razonable para que ejerzan su rol y puedan desarrollar lo que tienen pensado respecto de la auditoría puntualmente en la auditoría gubernamental y luego cesan en ese mandato y vendrá otro cuerpo de auditores fundamentalmente tiene que ver con eso con la equidistancia la independencia que se debe mantener respecto de este tipo de labores porque piensan y esto se los pregunto a título personal no es necesario que lo expresen basándose ni en representación del consejo ni en representación del colegio que hay tanta celeridad con llevar adelante esta renovación y además porque no se ha tenido en cuenta ni siquiera lo que se mencionó porque digo por más que no se haya reformado ese artículo que todavía tengamos la constitución vieja vigente de todas maneras hubo una serie de exposiciones que ustedes mencionaron cuatro personas que estuvieron durante horas hablando delante de los convencionales constituyentes expresando con fundamentos por qué manifestaban esa postura con mínimas disidencias entre sí pero graficando cuáles eran las cuestiones que los llevaban objetivamente a precisar este tipo de situaciones Armando no hace falta ser muy perpicaz para darse cuenta del apuro porque si la reforma constitucional sale con las propuestas que nosotros hicimos con las críticas que le formulamos al esquema actual no hay necesidad de salir corriendo a buscar dos auditores que bien pueden como lo señaló Juan Pablo recién rendir públicamente mostrar su idoneidad mostrar sus antecedentes mostrar sus quilates para ocupar un cargo de tanta responsabilidad como es la auditoría de las cuentas públicas pero esta aceleración muestra una vez más cómo opera la política y qué respeto le merece la opinión de los ciudadanos ciudadanos a los cuales somos convocados únicamente en momentos de elecciones buscando nuestro voto mientras tanto desconocen a lo largo de todo su mandato que esta ciudadanía que los votó es además la que los mantiene desde el punto de vista de sus rendimientos o rentas económicas es una verdadera desilusión lo vuelvo a decir con todas las letras porque no tengo ningún límite para expresarme en ese sentido nos ha producido frustración nos ha producido una suerte de lo que se llama normalmente y ha traspuesto digamos este entorno de profesionales en ciencias económicas el hartazgo de la población con estas maniobras políticas con estos contubernios con estos padrinos y ahijados con estos hijos y entrenados bueno queda clarísimo alguno de ustedes que quiere expresar su postura personal si creo que lamentablemente se dice una cosa y se hace otra porque era la oportunidad aun cuando todavía está vigente la ley vieja por decirlo así y la constitución todavía no ha sido reformada pero era la oportunidad de demostrar que nos escuchan y teóricamente quienes han sido nominados que reitero no tenemos absolutamente nada desde el punto de vista personal me parece una persona súper respetable o sea no tiene que ver con una cuestión personal exactamente no tiene que ver con una cuestión personal eso queremos que quede muy claro ni tampoco con las ciencias jurídicas pero sí con que debió respetarse lo que se ha transmitido a lo largo de todos estos meses respecto de cómo debe componerse la auditoría y que ha sido totalmente fundamentado y además que si las personas que se han nombrado representan teóricamente a la minoría teóricamente digo porque hay algunos otros comentarios que dirían de que se ha llegado a un acuerdo a mí no me consta pero es lo que se pone sobre la mesa cómo no va a existir dentro de esa representación de la minoría contadores públicos con la idoneidad suficiente como para ocupar esos cargos a mí me cuesta creer que esa minoría que también representa al pueblo no haya podido nominar a dos contadores públicos y ese sí es un reproche que les hacemos y además un pedido de que revean este tipo de postura este tipo de conductas y confiamos confiamos en los constituyentes que seguramente nos han escuchado respecto de las posturas que pueden haber sutilezas en cuanto a las distintas cuestiones que se pusieron sobre la mesa pero sí quedó muy muy claramente dicho de que debe haber una mayoría de contadores públicos que debe ser presidido el órgano por contadores públicos que deben acceder por concursos de antecedentes y de oposición y que deben tener una duración limitada sin reelección les pedimos a los constituyentes que sepan respetar esta voluntad que ha sido muy bien fundamentada en su día en la comisión respectiva esto tiene vuelta atrás o ya prácticamente las designaciones están la verdad que desconozco pero pareciera ser como dijo el contador Armando que esto está definido de alguna manera esto es un gesto que nosotros no esperábamos nosotros esperábamos un gesto de la política diferente más cuando estamos en plena resolución de una modificación constitucional de tratativas dentro de la convención constituyente con un espíritu de reforma absolutamente loable que es de alguna manera limitar el poder político y esto es una una afrenta que nosotros lo vemos de esa manera es un gesto que podrían haber tenido la oportunidad de hacerlo de otra manera podrían haber planteado ya que estamos nosotros bregando justamente por la transparencia y por la idoneidad haberlo a través de un gesto haber abierto un tribunal para que estos colegas puedan de alguna manera oponer y mostrar sus antecedentes para poder acceder a este cargo público de manera mucho más transparente es lamentable como dijo la contadora Egués no es contra la profesión no es contra los profesionales en ciencias jurídicas tampoco es contra las personas sino lo que nosotros estamos pidiendo es un gesto de parte de la política es el gesto de mostrar transparencia de mostrar limitación al poder político y fundamentalmente como lo planteó bien el contador Armando Simensen de cumplir con el mandato constitucional de la idoneidad no estamos pidiendo nada más ni nada menos que se respete la constitución la idoneidad para nosotros es fundamental más cuando estamos hablando de un órgano de control de la hacienda pública donde se mueven cantidades monstruosas de dinero que el ciudadano necesita saber que el ciudadano necesita conocer cómo es ese control y para qué se van destinando esos fondos entonces lamentablemente es el gesto que nosotros esperábamos y que no se dio es una oportunidad desperdiciada por parte de la política muchísimas gracias gracias a los tres por acompañarnos y por sentar su postura obviamente trasladarla de esta manera también a toda la población nos vamos a la pausa que a te hizo nos vamos a la pausa